¡Wei! ¡Liveee! 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 ¡Lizitos de oro! ¡Toma por culo! ¡Se! ¡A ver, solda euskaja, a espalikendu zuten mili kakato ahí dena. La mili kaka, la pili maz kaka. A, 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 a. Bizentek, solda euskain zinean aurreko urten, e? Urte batean unan. Bizentek, eraz, no zera, junzan. Hor du zertako piali ebecil bila solda euskako? Eztelabaz, solda euskako, anormala. Gizurra zan, broma zan, solda euskaja eta ez zizitzen. Ega egiteko de jaldia da. Eoa, ze txorikapezela. Ze txorikapezela. Ega! Euskal gaitazun agiria. Ta, azterketa oizte izaten, batuan o azpikiarrez? Batuan, tio. ¡Ahhh! ¡Lajayo! ¡Está el silor! Agurrena a Tariko Froga. ¡Si, si, se te no dice! A Tariko Froga, tres, va, da. Caldera que ingoiztizute, venga oso resada. Adivides. Arridura a diera azeko, matame camión. ¡Uy, batualmente! ¡Tia! Tia, 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 tia! ¡Bua, tia! ¡Bua, tia, da! ¡Bua, tia, tia! ¡Bua, tia! ¡Esa, tia, tia, tia! ¡Esa, a ver, esa, 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 chuleta, bichete, tia, carnicerikuga. ¡Era manvi! ¡Eta, gero azkenaya a Ozkoa! ¡A Ozkoa, tañ no laikenden! ¡Emen! ¡A Ozkoa! ¡Ah! Hijo, lengu zu atun, eh! ¡Lengu zu chiquitze! Tía, chiquita, pasa tuya, sube. ¿Qué ya? Tía, 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 tía. Mátame el camión de la basura con la rueda de repuesto. Oye, en baile, viene igual el piscat, pasa tuya, y esa ocha de aquí nos da sin esgarria. ¡Eh, sos que ya es! Ah, oye, ¿no? A ver, hice piscat. Mátame el camión de la basura con la rueda pinchada. Te va, os doy, seguí, venga. ¡Prepátenlo, chico! ¡Segui! ¡Eh, ahora iríten! ¡Va! ¡Va, piscay! ¡Lajayo! ¡Talcíbor! ¡Eh! ¡Se, semuz! Gua, tía. ¡Oh, malo! ¡Eba, es tía, hermano! ¡Baina, eta, hermano, die! ¡Eta! ¡Eta! ¡Euzkal Txoniagiria! ¡Ana!